Y ya lo tenemos del otro lado a Graciela Doñate, del área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina, porque se viene una nueva campaña de donación, así que, Graciela, bienvenida a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estás, Ceci? Andrea, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, vos vemos hoy que estás como así enérgica, apurada seguramente con mucho trabajo. Contanos, Graciela, ¿cuándo comienza esta campaña? ¿Dónde se va a realizar? Esta es la famosa campaña que hacemos en agosto por el Mes del Niño, que lo organiza Jano por todos, y este año, debido a que no contamos con el Zoom del Niño, nos hemos corrido hasta el centro de martilleros. Así que va a ser jueves, viernes 20, 21 de agosto, de 8 a 11, en el centro de martilleros, al ENMIC 55. Bien. Vamos a recordar rápidamente, Graciela, ya es sabido, pero por las dudas, contanos cuáles son las premisas para ir a donar sangre. Bien, hay que, como siempre, ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos de peso, sentirse bien y sano. Recordemos que la sangre es un remedio y nadie toma un remedio en mal estado. Entonces hay que estar sano. Bien. ¿Sí? Ni resfrío ni nada. Bien. Desayunar livianito, como decimos siempre. Desayunar livianito, menos lácteo, después tienen que desayunar, y es bueno que vayan desayunados. Claro, un mate, un té. Un desayuno que nos deja, no me olvides. Bien. ¿Cómo están hoy con el banco específicamente, Graciela? Y estamos ahí en la lucha, ¿viste? Nosotros necesitaríamos cinco donantes diarios para poder funcionar. Bien. A veces los tenemos, a veces no. Hay que recordar que el hospital se maneja con el donante voluntario de sangre. Claro. Es el cumpleaños de alguien porque escuchamos que están cantando. Vamos a mandarle saludos a ese cumpleaños de Lili, 50 años se está cumpliendo. Están ahí. Del viejo Sauce. Ustedes de ahí los conocen a los chicos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Que ha cerrado, pero bueno, vinimos acá a decirle, es la mamá de Pacu, Cecilia, esa sabe quién es, es uno de los que entró con Mayas, en familia. Ah, mirá, bien. Espero que sean menos de diez porque si no, vamos todos presos. Somos tres nomás. Bien, bien. Venimos a traer un regalo y en el medio de toda la colecta, pobres chicas dicen, no se puede creer que estés hablando, pero bueno. Es así, Graciela, es así. Bueno, pero igualmente ustedes siempre tienen habilitado un número telefónico para que la gente pueda sacar tú y vayan de manera ordenada. Vamos a recordarlo también, Graciela. Eso. Dos, cuatro, nueve, cuatro, veintiocho, noventa y nueve, cincuenta, para sacar turno para esta colecta o para cualquier día en la semana del hospital, ¿sí? Bien. Veinticuatro, no. Sí, veinticuatro, noventi... No, veintiocho... Veinticuatro, noventa y cuatro, veintiocho, noventa y nueve, cincuenta. Veinticuenta, ay Dios, qué gracia. Andrea se acuerda todos los números. Graciela, llevar tranquilidad a la gente que va a donar, que entra por otro lugar, que está todo con mucha sepsia, que no tengan miedo, vamos a sacar esa palabra. Sí, sí, por favor. Nosotros, a ver, no solo porque cuidamos al donante y sobre todo nos cuidamos muchos nosotros. Claro. Porque si esta primera línea, que es los agentes de la salud, nos enfermamos, ahí la cosa se complica. Entonces, el donante tiene que pensar que el lugar es más que seguro. También por eso elegimos el centro de martillero, porque es un lugar amplio, por eso también damos turno, para que no se acumule la gente. Tenemos asepsia extrema, asepsia es limpieza. Y tanto para el donante como para nosotros. Lo mismo en el hospital. En el hospital nosotros estamos en un área segura, estamos en el medio de la administración, frente a dirección médica, donde tampoco hay circulación de pacientes. Bien. Entonces, obviamente entendemos el miedo, pero no hay que dejar de donar y también no hay que dejar de hacerse los tratamientos. Claro. Totalmente. La vida continúa. Los tratamientos. La vida continúa y tenemos que convivir con este virus cuidándonos. Tal cual. Y esto es responsabilidad de cada uno. Esta enfermedad nos ha demostrado que más que nunca la salud es responsabilidad de cada uno. Perfecto. Bueno, Graciela, vamos a estar repitiendo el número y recordando esto, así la gente puede ir a colaborar con esto que es tan importante. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO y que terminen bien el festejo. Tornos, acaban de, dice el WhatsApp que nos escuchan, nos escucharon por ECO TV. Qué increíble, chico. Qué bárbaro. Viste, esto es una cosa... Ay, ¿mandaron? Ya mandaron para donar. Ya pidieron turno. Sí. Ay, qué alegría. Vamos a darlo de vuelta. 2, 4, 9, 4, 28, 99, 50. Miren, estamos viendo ECO TV. Turnos para donar, para mañana. Ahí está. Qué alegría, Graciela. Bueno, Graciela, tráenos un pedacito de torta y ya con eso arreglamos, ¿no? ¿Qué parece? Hoy vinieron al viejo sauce y nos traen lo que eran las tortas de acá. Sí, claro que sí, sí lo sabemos. Y después conmigo. Bueno, buenas jornadas, Graciela, muy amable. Gracias. Bárbaro, gracias a ustedes. Beso enorme y después charlamos de cómo fue esto. Cómo no, cómo no. Qué bueno. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, Graciela Doñate, gran trabajadora de la salud, que siempre está con esta campaña de donar sangre al hombre, que siempre está con esta campaña de donar sangre al hombre, que siempre está con esta campaña de donar sangre al hombre.